Vengo para acá porque les voy a contar que el día de hoy cumpliría 76 años Sandro. Nada más. Uy, qué joven que se fue. Se fue bastante joven el señor Sandro, el gitano. Y la verdad es que la familia lo va a celebrar con un paseo virtual a través de su mansión de Banfield. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a abrir un recorrido que es virtual. La casa que no conoce a nadie. La casa que no conoce absolutamente nadie, aunque dicen que hay muchas fans que han conocido esa casa, por supuesto. Pero esta casa emblemática, la mansión de Sandro, va a ser un recorrido 360 que va a estar abierto el día de hoy. ¿Cómo hacen? Tienen que entrar a ese link, que es un poco complicado, pero es un formulario en el que vos, a través del municipio de Loma de Zamora, te inscribís. Es un pelote, parece un CBU. Tal cual, es un poquito largo, pero ahí les sacan una foto, como decían. Así lo guardan, sí. Les sacan una foto y después ingresan al link, que es medio complicado, pero te registrás y te dan un turno para que vos entres al recorrido virtual de la casa del maestro Sandro. Pero ahí no le van a poder revolver las bombachas. Y no, pero va a ser un recorrido virtual y vas a poder conocer lo que es esta mítica casa del... ¿Hay como emojis que vos puedas tirarlo así o stickers? Claro, supongo que hay un sticker de bombacha para que tires. Emojis, vivo, ¿no? Y si es parte de la cultura. Emojis. ¿De dónde salís? Bueno, 76 años para el maestro Sandro. Si están interesados, pueden ingresar a este link y visitar la casa, la mansión de Banfield del maestro. ¿Cuál es el tema que más te gustaba, Sandro? Tengo, creo que es uno de... Y después Rosa, Rosa también es un clásico. Rosa como la camisa de Marité. Vanessa, tú... Rosa, Rosa, tan maravillosa. Rosa, mirá, la camisa de Marité. Rosa como la camisa de Marité. Rosa, Rosa. Y canta, canta Marité, fantástico. Qué bueno el cumpleaños de Sandro. Ahora vamos a la pausa y ya volvemos.